El mejor regalo que puedes dar por San Valentín a una persona que quieres es algo hecho con tus propias manos y este regalo vale por dos, porque además te vas a regalar a aprender dos técnicas imprescindibles para hacerle estos aretes a tu persona favorita. Es muy fácil si sigues todos los pasos, no te pierdas ni un segundo. La primera técnica es el Skinner Blame. Se llama así por Judith Skinner, una artesana de los años 90 que sistematizó este procedimiento. La técnica consiste en crear un gradiente entre dos o más colores a partir de la unión de los triángulos que salen al cortar por la diagonal, rectángulos o cuadrados. Hay muchísimas variaciones con infinitas combinaciones. Todo un universo es dedicado al Skinner Blame. Incluso puedes crear hasta atardeceres, las cosas que ni te imaginas. En algún momento experimentaré con más colores, pero por ahora vamos a probar con dos. La segunda técnica es el Ken, a la que yo le digo gusanito, pero no la vas a encontrar en ningún lugar con el nombre de gusanito, así que guarda este nombre, Ken, y esta consiste en crear bastones, cañas o tronquitos de arcilla de varios colores que recorran toda la longitud de este tronco y que cuando cortes transversalmente veas una figura bidimensional. Y para reducir el tamaño, debes ir apretando desde el centro hacia los bordes. El objetivo de esta técnica es poder obtener figuras iguales. Te facilita muchísimo el trabajo, sobre todo para crear patrones, como por ejemplo, pétalos de flores. Esta técnica no sé quién la inventó, si tú lo sabes, coméntamelo. Ya sabes usar las dos técnicas, pero no te vayas todavía, que falta lo mejor. Te voy a enseñar cómo combinarlas para crear aquellos aretes que te enseñé al inicio. ¡No te vayas! Para la lámina de fondo, usé arcilla blanca. Hice una lámina rectangular y sobre ella fui colocando los gusanitos que saqué con la duya. Y cuando tuve estos gusanitos, fui colocando además los pétalos para las flores. En algunas flores dejé solo un pétalo para simular un capullo y en otras coloqué hasta tres pétalos. Esto lo puedes ir haciendo a gusto. Al poner los pétalos, hago presión para que se peguen bien con la arcilla blanca y me ayudo en la esteca de corte para poder cortar todas las tiritas de los tallos e incluso hacerle textura a los tallos. Cada diseño te quedará diferente, así que no trates de reproducirlo 100% igual a este que te estoy mostrando. Solo trata de jugar con la composición hasta que te guste el resultado y así cuando ya te guste lo que ves, tendrás adelantado un 50% del trabajo. Me inspiré en la zafrán para hacer estas florecitas porque leí que se utilizaban en la antigüedad para preparar pociones de amor. Así que, ¡regalo perfecto! ¿Qué otras flores conoces que estén relacionadas con el amor? Déjame saber en los comentarios. Si te gustan estos tutoriales, te invito a seguirme, así que suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los videos. También puedes encontrarme en el resto de las redes sociales como Vía Cerámica Fría. Yo decidí mantener la forma de las flores. Y por eso cortes rectángulos, pero puedes hacer cortes circulares, triangulares o el que se te ocurra. Ya después de que tengas las piezas listas, solo queda hornear siguiendo las recomendaciones del fabricante según el tipo de arcilla que estés usando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y abrir los orificios para ensamblar. Si no tienes una buena precisión, puedes usar un marcador para señalar el centro del arete y luego taladrar el orificio. Y así garantizar que te quede perfectamente en el centro. Para fijar los postes, uso superglue y luego reafirmo con resina de secado con luz ultravioleta y así garantizo que queden bien firmes. Luego de que seque esta capa de resina, ensamblo los aretes con ayuda de dos pinzas. ¡Y listo! En pocos minutos ya sabes cómo usar dos técnicas para hacer unos aretes bellos con flores y con una terminación excelente. Te invito a que te animes a hacerlos tú mismo y una vez que los hagas de aquí a una semana o a un mes, no importa cuánto te demores, me dejes en un comentario y me digas Fía los hice y me enseñes por cualquiera de mis otras redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, cómo te quedaron, a través de un mensaje directo o de una etiqueta. Me vas a hacer muy feliz. Y si te gustan estos tutoriales, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas los videos y así me ayudas a llegar a más personas. Gracias por ver mi contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!